Mi nombre es Marcela Sánchez Dávila y este es el lugar favorito de mi casa. O sea, es la pieza de atrás, pero resulta que es una pieza multiusos porque ahí está la lavadora y está todo. Mi mamá me acondicionó un escritorio y como una especie de oficina como para que pudiera estudiar con los niños. Entonces se ha convertido en mi espacio favorito porque yo no solo aquí he estudiado, sino que también me pongo a leer o me pongo a orar o me pongo a hacer muchas cosas y me ayuda para la concentración. Entonces por eso este lugar se ha convertido en mi lugar favorito de la casa.